¿Cómo no? Déjalo ahí, agarro ¿Qué rollo mi raza? Le toca broma al compacachil, al viejón Viejo llorón que no tengo bien entrado ¿Se acuerdan de lo que me hizo allá cuando estaba en la caballa Que me agarró y me echó a una carrucha Se la vamos a aplicar igualita Ahora con Fresca Con tal sacate orgánico Es puro sacate orgánico Llévatelo allá a la carrucha Pónselo allá Ya le tocaba, ya le tocaba al viejo Así que lo estamos esperando Ya le hablamos que viniera La vamos a pagar con la misma moneda Con la misma moneda Mira nomás Hay que echarle más agua Lo vamos a agarrar Con eso se va a hacer ¿Para qué quiero más? No soy tan chacal como él Que me pegó huevazo Y me pegó harinazo Y todo Y aparte le echó huachicol Hey Compa Cachila Cáganle para acá Aquí estamos en el De un lado de las vacas Cáganle para adentro Métase para adentro Aquí estamos esperándolo Ya tenemos rato esperándolo Para ver el borrequito que le vamos a aplicar mañana Vamos a ver el cochito Mañana esperen el cochito Le vamos a hacer un cochito Y eso es lo que venimos a ver Pues aquí el Cachila Ahorita lo estamos hablando Venimos a ver los cochitos Pero no le queremos dar chance De que se meta para adentro Porque allá donde está el huachicol Y lo puede ver Así es de que lo vamos a agarrar ahorita aquí Y lo vamos a llevar la carrujita Al cochito para que lo mire primero Primero el cochito No se imagina lo que le espera al viejo Ay viejito Viene, viene, viene Ahí viene, viene Ahí viene, viene Ahí viene el patacorta Ahí viene, viene, viene El patacorta El patacorta Nos vamos a llevar caballo con el cochito Con el cochito El patacorta Venga a ver el cochito Que nos vamos a estar mañana Venga, ya está vuelta y vuelta Mijo Pásale, pásale viejona Aquí está el cochito Que nos vamos a comer mañana La vuelta y vuelta Ya dijimos Venga para acá ¿Cuál va a hacer el bueno? Este Este ¿Cuál va a hacer el bueno? Agárralo 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 Los teléfonos Los teléfonos Quita la bolsa Quita la bolsa Quita la bolsa Quita la bolsa Ya le chingué uno Ya lo pagué Ya no le voy a cojar otro Agárralo Quita la bolsa Vámonos 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 Agárralo 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 Así como me lo hizo a mí 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 El cochito. El cochito. El cochito. Por si quiere tiene que montar. Kiko fue. Kiko fue el bueno. Tiene que montar. tiene que aguantar tiene que aguantar para eso era la chinga que me decían que viniera a ver el coche y eso no hay pedo, no hay pedo está bien compadre está bien, está bien, no hay pedo era la chinga que tenía de que viniera y que viniera bueno fuera que me hubieran hecho los teléfonos para que me los hubiera pagado ese gato rata otra vez, ya se los pagué hasta le hice un video está bien, no hay pedo está bien así déjalo así déjalo a ver, por qué le hicimos mira, mira, como mejor, mire por qué eso le hicimos mire, y aparte a mí también me he hecho una carrucha te acuerdas ya igualita, así se la cobramos igualita como me la hizo así que tienes que aguantar la broma para entrar en la alberga también hay un cullacar no, macachín es una pinche broma es una broma no empieces a llorar, no empieces a llorar o vas a llorar vas a llorar está llorando ya está llorando, está llorando no aguanto no aguanto no aguanto no nos vemos vámonos vay, 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 vay